La Comisión Reguladora de Energía establece que los precios oficiales de venta de combustibles serán los siguientes. En Huimilpan, El Marqués, Cadereyta, Pedro Escobedo, Querétaro, Tequisquiapan, Corregidora, Ezequiel Montes, Colón y San Juan del Río, el litro de gasolina magna valdrá 15 pesos con 66 centavos, la gasolina premium 17 pesos con 37 centavos y el diésel 16 pesos con 45 centavos. Entre tanto, en Amialco de Bonfil, San Joaquín, Arroyo Seco, Pinal de Amoles, Tolimán, Jalpan de Serra y Peñamiller, el litro de gasolina magna costará 16 pesos con 4 centavos, el litro de premium 17 pesos con 74 centavos y el diésel 16 pesos con 86 centavos. En Landa de Matamoros, el litro de gasolina magna estará en 15 pesos con 29 centavos, el litro de premium en 17 pesos con 3 centavos y el diésel en 16 pesos con 12 centavos. Usted puede consultar los precios del combustible a través del sitio oficial de la Comisión Reguladora de Energía, www.go.mx-cre. Comisión Reguladora de Energía